¡Muy buenas fricoides! Voy a hacer una videoreacción al trailer del remake del muñeco diabólico, ¿vale? De Child's Play. Y bueno, hay gente que estará un poco liada, un poco confundida, ¿no? Porque también haya anunciado una serie de televisión del muñeco diabólico. Entonces, os recomiendo leer este artículo, ¿vale? Que escribió Jason para la web fricoides, ¿vale? En fricoides.com. El artículo se titula Chucky y el estado de su franquicia. Donde, bueno, aquí se explica perfectamente qué es lo que sucede, ¿no? Que la serie de televisión y la película, ¿por qué están saliendo dos productos simultáneamente? Bueno, aquí para enteraros bien del asunto, aquí lo tenéis para quien le interese. Yo os lo recomiendo leer, que está muy bien. Y bueno, vamos a hablar del remake, ¿vale? Que se va a hacer de esto, del muñeco diabólico. Lo primero que a mí me da un poco de miedo es en esto, en el género que ponen aquí en Film Affinity, ponen comedia de terror, ¿vale? Es algo que a mí me ha chocado, me ha chocado leer eso de comedia de terror. No sé lo que nos esperará aquí en esto. Bueno, la primera película no pone nada de comedia. Y bueno, yo me la he puesto hoy para recordarla y me ha encantado. O sea, peliculón. Y claro, no tiene nada de comedia. La verdad es que la película no tiene nada de comedia. Como mucho puedes tomarte algo de como comedia negra. A lo mejor te puedes tomar algo. Pero vamos, que supuestamente la peli no está hecha para reírse, vamos, ni mucho menos. Entonces ya aquí que pone comedia negra. Me ha chocado un poco. Tenemos aquí las imágenes estas, que las he visto también en Film Affinity. Que ya se muestran por primera vez el muñeco. Claro, aquí tiene una pinta diferente, claro. Obviamente ya tiene una pinta más de animación. Como un muñeco de dibujos de animación o algo así. Tiene pinta, ¿no? El otro muñeco clásico tenía pinta más de niño, más humano, ¿no? Más humanoide. Pero bueno, habrá que ver el trailer a ver qué tal. Lo mismo está muy bien hecho. Entonces ahí está investigando. El director es un total novato, desconocido. Pero el guionista, ojo, porque parece ser que este tío, pues pone, ganador del concurso de guionos de cine con escritura con Warner Bros. Bueno, parece ser que este tío iba a dirigir, porque esta noticia es del año 2015. Este tío iba a dirigir la película, la adaptación de Five Nights at Freddy's. Que es un videojuego de terror. Para quien no lo conozca, es un videojuego de terror de muñecos y tal. Que, bueno, vas por la habitación y los muñecos estos te pegan sustos y tal. Bueno. Entonces, no sé qué pasa aquí con este guionista, ¿vale? Pero parece ser que le mola, que es un fetiche, ¿no? De los muñecos. De los muñecos diabólicos. Se ve que el tío controlará bastante o algo. No lo sé. Pero se ve que a lo mejor se cancelaría el proyecto ese de Freddy's and Nights, este. Freddy's and Nights... Joder. Five Nights at Freddy's. Se cancelaría y cogieron y lo ficharon para este remake del muñeco diabólico. Que, bueno, aquí parece ser que el título va a ser Child's Play, que es el título original del muñeco diabólico. Y lo han titulado con el mismo título original, ¿vale? A lo que pasa es que aquí en España le pusieron muñeco diabólico. Aunque yo más que muñeco diabólico habría puesto muñeco maldito. Vale, porque diabólico realmente no es del diablo. Pero bueno, es un maldito sí que es, pero un diabólico... Bueno. El caso es que Child's Play... A mí me mola más el título Child's Play, la verdad. Me mola más, ¿no? El juego de niños. Me resulta más interesante ese título. Y bueno, nada más que comentar. Realmente el título, pues, se están siguiendo en la línea, que ya lo comentaba en anteriores vídeos, como The Predator. Como Ghostbusters. Se están reutilizando, ¿no? Como la noche de Halloween. Reutilizando el título de las primeras películas. Otra vez para relanzar las películas, ¿no? Como los remakes, esto. Por eso dije yo que la de Terminator tenía muchas papeletas de llamarse Terminator a secas, ¿vale? Así que bueno. Sin más dilación, vamos ya al tráiler, ¿vale? Que lo tengo aquí preparado. Está en inglés, ¿vale? Y luego lo tengo en inglés subtitulado, por si acaso me apetece. Pero bueno, vamos a verlo en inglés. Venga, allá vamos. Maddie 2. Hombre, el remake es bastante... De momento es bastante... Bueno, eso ya, el rayo ese de los productores de IT. El rayo ese es un poco raro, ¿no? Y el niño parece que está sordo. Porque tiene un sonotone, ¿no? Parece. ¿Y un supermercado aquí o qué? Hombre, tiene pinta... Tiene una pinta más terrorífica, la verdad. Joder, no lo han enseñado. No lo han enseñado. No lo han enseñado a Chucky. No lo han enseñado a Chucky. Bueno, la verdad es que no me hace falta ver los subtítulos. Porque las cosas que dicen son fáciles de entender. Que la felicidad, tal... Bueno. Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido el láser ese, ¿no? El sensor. Un lector... Según tengo entendido, pues el Chucky este va a tener incorporado una especie de inteligencia artificial. Ya no va a ser... No va a tener un espíritu incorporado, ¿vale? Como el original. Entonces... Bueno, y eso, que la película llega el 21 de junio en Estados Unidos. Aquí en España no se sabe. Pero bueno, de los productores de id... De momento, en principio... Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Pienso que, bueno... Eh... El estilo me parece que es muy parecido al original. Lo veo bastante... Parecido, bastante fiel. Aunque hayan puesto... Añadido nuevas cosas como la tecnología, ¿no? El rollo tecnología. Realmente, el Chucky, en la primera de... Fue el muñeco diabólico. Al final parece un Terminator. O sea, parece el Terminator cuando se le quedan las manos así, con los pellejos y tal. Que tiene la mano totalmente robótica. O sea, realmente... Eh... Parece un Terminator más que un muñeco con un espíritu malvado. O sea, pero... Pero bueno, me ha gustado bastante esto, tío. Que... La oscuridad que tiene, ¿no? Eh... La fotografía que tiene muy buena. Claro, si la una pelea de hoy en día, pues mucho mejor. El supermercado este tiene pinta de que se le va a liar parda, ¿no? La gente ahí matándose por... A lo mejor por comprar los muñecos estos de... ¿Cómo se llamaba la película esta? Danos a Xenere. De ultra... El ultrahéroe este. ¿Cómo se llamaba? Me ha recordado un poco a esa escena, ¿no? Pero bueno, parece que... Que se puede liar. Que puede haber más muertes que... Que la película original. Porque la verdad, en la película original... Hay poquitas muertes, la verdad. Y bueno... Mmm... Poco más que comentar. De momento... Tiene buena pinta. Tiene pinta de ser más eso. Más cruda. Más cruda que... Que la original. En principio. Y nada más. O sea, bueno. No han enseñado a Chucky. Aunque ya no le han enseñado la imagen esa. Así que tampoco habría... Pasado nada por enseñarle aquí. Y que el niño lleve un sonotone y tal. O bueno... No sé por qué lo han hecho eso. Pero bueno. Porque es... Pues una cosa más, ¿no? Un... Una deficiencia que va a tener el niño para... Enfrentarse a Chucky. A lo mejor. Bueno. Por nada más. Bueno. Me ha gustado. Está bien. Tiene buena pinta. La verdad. No... No me da la sensación de que vaya a ser una película cutre. Así que... Pues estoy... Estoy contento. Me parece... Me parece correcto. Así que bueno. Pues nada señores. Muchas gracias por el vídeo. Os recomiendo leer el artículo ese que os he dicho. También tenéis... En la página web... Un análisis. Un análisis de... Del muñeco diabólico. ¿Vale? Escrito por Jason también. Entonces si queréis verlo también por eso. Y si queréis que os haga yo... Un análisis personal del muñeco diabólico. Aquí un vídeo análisis. Pues... Dejarme vuestros likes en el vídeo. Y ya veremos si... Si alcanzamos unos cuantos... No sé. Unos 30 likes por ejemplo. Pues me animaré para hacer un... Un vídeo. ¿Vale? Un vídeo con... Hablando del muñeco diabólico de la película. Así desmenuzándola. Ya sabéis. Haciendo un... Un análisis peculiar. Y nada más señores. Muchas gracias por el vídeo. Y venga. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.